Bueno, siempre agarrado el borde, siempre el borde, no te saques nunca los bracitos. Y no corras al lado de la pileta, porque se subestima eso, y si bien tienen cosas antideslizantes, el agua no es de confiar. Con ojotas, siempre con ojotas, hacerle caso al profe todo el tiempo. Ya te pusiste protector porque se pone media hora antes para que no se te vaya con el cloro. No respires abajo el agua, no se respira abajo, no abras la boca. Se toma aire afuera y cuando metés la cabeza recién ahí... Y boca cerrada, boca cerrada. Y los ojos, si no es con antiparras, tampoco los abro. ¿Tenés las antiparras, mi amor? Sí, las tiene, ahí las tiene. Perfecto. Bueno, y cuando salís, en la mochila te dejamos un sanguchito y vas al bufete... Está envuelto en film. Sí, y le decís al señor que sos nuestro hijo y él te va a dar una leche chocolatada también, fría. No hay problema, te puse un calzoncillo de repuesto por si se te cae el agua y se te moja, que es muy típico, sacaste todo de la mochila y pum, calzoncillo mojado. Y te puse un tallón grande porque te puede dar chucho de frío. Yo te puse uno chiquito también por las dudas. Si un amiguito te pide un poco de sanguche, dale. Dale. ¿Está bien? Después terminás de merendar en casa, pero se lo das, no hay ningún problema. Y disfruta. Todo caso al profe, caso al profe, por tu andaribel. Bien. Tengo 42 años. ¿Y? Tengo 42 años. Pero para nosotros vas a ser nuestro bebé. Siempre vas a ser nuestro bebé. Siempre vas a ser nuestro bebé. Estoy recibido de bañero. Me acuerdo tu primer baño. Soy bañero en Santa Teresa. ¿Te acordás del primer baño? Que a mí me daba impresión tenerlo. Yo le lavaba la cabecita y él te tenía. 42 años, mamá. Bueno, pero tu relación con el agua te lleva al útero. Y además... ¿Cómo me ponés dos calzoncillos? Los 42 años de ahora son los cinco de antes. Sí, obvio. 42 años. Bueno. Cuando hacíamos matronatación. Estoy casado. Un divorcio. Tengo hijos con dos mujeres distintas. No subestimes a la pileta. Y si tenés dudas... Soy guardavida, papá. No subestimes a la pileta. Agarrá el flota-flota, que no es ninguna vergüenza. No es como un pelo truco, mamá. Te lo pones entre las piernas el flota-flota y te va a dar seguridad. Y después... Y por 42 años con un flota-flota. Te tirás el trampolín más bajo. Del otro no. ¿Está bien? Pásanse, por favor. Basta. Estoy por empezar a clase. Tengo 22 alumnos. Y apenas salís del agua, date una duchita. Aunque sea con nada para sacarte el cloro. A ver, no te va la ronchita ni salgo. Están escuchando mis alumnos. Pero abrigate apenas salís del vestuario. Vos vas a sentir calor, pero haces frío. Váyanse, por favor. Váyanse. Mandanos una fotito. Está hermoso, ¿eh? Sos nuestro orgullo. Unas ganas de acompañarlo. Nuestro bebé. No, váyanse. Andate, vamos. Y si vamos, nos quedamos afuera. Por favor. Te filmamos. Te filmamos. Me están esperando los alumnos. La abuela te quiere ver. La abuela te quiere ver. ¿Qué me importa? Pones 22 años. A ver, ponete. Ponete cerca. Mucha risa por aquí, pero ninguna es para mí. Suele espuma, soy cristal. Yo cambio de forma para atacar. Solo una vez más, como enlace. Lleno de problemas, voy a dar a una playa con un amorero. Ella está lista, quiero empezar. Yo cambio de forma para atacar. Solo una vez más, como enlace. Yo solo como enlace, una vez más. No me gusta este lugar. Vestidos y perfumes sin destino. Yo comí a armar, voy a empezar. Yo cambio de forma para atacar. Es solo una vez más, como enlace. Es solo como enlace, una vez más. Es solo una vez más. ¡Gracias! 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 Un poquito es azules Te amo, bombón Y mirá con que Clásico de los 90 abrimos hoy Enlace en vivo, Ratones Paranoicos Decimos, ¡hola! en vuelta y media Miércoles 15 de noviembre es hoy Mañana lo voy a decir todo el tiempo mañana se cumple un año de que nos íbamos a Qatar que nos íbamos al continente asiático por lo menos por penales en mi vida Oblav había sido Asia no la última pero estaban con la Jai acá buscando cosas hace 15 días que yo estaba viendo cómo estaban actualizando cosas estabas harta de nosotros ¿no? ¿Jirafa? no, harta jamás bien pero mañana como un homenaje a ese viaje nos vamos por igual lo pasaste a buscar a Guido tardó mil años ¿te acordás? sí, es más caro hoy Montevideo que ir a Qatar para mí puede ser la estadía y está ahí Qatar Qatar está increíble increíble puede ser un homenaje a Mendoza que ya de ahí viene vacío en esos edificios que nos mandaron preciosos pero la alarma que le sonaba cada rato que desesperante ¿estará Bachiller? no no, puede ser que Bachiller ya se haya quedado una vez no, podemos llamar a nuestra amiga claro porque la coordinadora del edificio es Argentina Sol que volvió hincha de Morón Sol me sorprendió eso el mes que se quedó después que nosotros nos confirmó que estaban vacíos estaban vacíos claro finalizó la humanidad creo que estuvo uno, un mes un mes y pico más y nos confirmó que efectivamente estaban y no es que tienen otro evento cerca para decir todo esto se va a llenar de gente ya vengo anda tranquilo lo más probable es que siga vacío sí, porque estaban inventando medio que hoy justo vi un informe sobre lo que están haciendo todos los países árabes para tener algo de actividad más allá del petróleo y todos están buscando Fórmula 1 carrera de moto carrera de avión bueno, no sé cómo se llama exhibiciones de aviones creo que Catar ninguna de esas cosas ninguna y lo otro es bueno parecido Gallardo se va a la Arabia Saudita sí vos como river platense jirafa ¿qué sentís? y que sea feliz si le parece esa fue la mejor propuesta no soy quien para solo gracias le puedo decir todavía no, no somos quienes eso está claro seguro somos que se te dice de Atlanta hola burra hola burrita le hago una pregunta somos dos signotos hablando de un técnico súper exitoso obvio opinando como hincha de fútbol y yo quería que Gallardo vaya sumalo a habla tres signotos con este amigo que chateaba yo pero yo decía me encantaría Gallardo en un club europeo aunque no sea un equipo grande uno mediano que sea como una puerta pero a nuestro papá le gustaba otra cosa para nosotros y mirá lo que trabajamos bastante bien salió puede ser esta decisión de Gallardo no le baja el precio a River lo tiro perdón que te parece machista pero te tocó el culo no, no lo entendí para mí le baja un poco el precio del fútbol argentino bueno River era su equipo lo que pasa es que River está en la cúspide del fútbol argentino entonces si ser campeón de todo en River no te alcanza para dirigir a un grande en Europa el fútbol argentino está muy abajo pero tal vez no quiere estar en ese lugar escuchaste Eva acaba de decir que el fútbol de River está muy abajo no, no tal vez no quiere estar en ese lugar y era obvio que vaya a dirigir en la liga que ustedes quieren ver tal vez no tuvo la propuesta que él esperaba o no pudo cerrar con un equipo grande de Europa porque hay que ir un añito a la vida ahorita sí pero bueno es la decisión tiene muchos pibes también tiene muchos pibes hablemos ¿sabes lo que está en las colonias vacaciones? pero sí hablemos porque si no ¿de qué hablamos? por supuesto a mí como hincha de fútbol me gustaría ver a Gallardo dirigiendo el Valencia por ejemplo claro pero tal vez ¿quién soy yo? ¿quién es Sebastán? Juan Reich Marcelo te hago esta pregunta Messi no se fue un equipo que ni cortaba ni pinchaba y de repente está en el ojo de todos para mí es distinto te digo por qué Messi está en el fin de su carrera Gallardo es un técnico joven a pesar de todos sus éxitos pero no puede querer poner en el tapete un equipo que no estarías mirando una liga pero no para mí hasta geográficamente Estados Unidos es más accesible y la figura de Messi y además no van a ir a transmitir porque hay un técnico no es lo mismo un técnico por más que el técnico sea una estrella no que lo haga ganar un equipo que no está en ningún lado ganaste la liga de Arabia Saudita no pasa nada si gana la liga de Arabia Saudita invicto un carrerón también si gana todo partido 6 a 0 todo loco que se yo le hace una estatua estatua con baricocele y puede ser incluso tal vez estoy equivocado para mí es más vidriera ser técnico de River que de un equipo de Arabia Saudita un montón de cosas opinas al final más vidriera ser técnico de River que de un equipo de Arabia Saudita pero tal vez estoy sobreestimando el fútbol argentino no lo sé tal vez tiene ganas de hacer eso y punto y hacerle un añito agarrarse un buen billete y vuelve de River o a otro equipo tiene ganas de vivir ahí ya está aire acondicionado para mí sí porque te acordás lo que nos decían en Qatar que en verano no pueden bajar del auto van corriendo si sos occidental como nosotros vení de acá de un país bardo como Argentina ganas de ir a vivir en Arabia Saudita no sé si es la frase por ahí dirige por Zoom te digo otra cosa Obla así como te digo algo sé por algunos contactos del fútbol de gente que labura en esos países y viven en barrios cerrados como si vivieran en Pilar Acá ¿entendés? no, no que el nivel de vida es altísimo y comodísimo no me cabe ninguna duda a veces no les interesa ir a una pizzería ir al teatro dicen vivo en mi barrio cerrado voy a entrenar vuelvo veo películas planeo no sé planifico el entrenamiento y veo fútbol todo el día veo que se derrite un vidrio por ejemplo los chicos van a colegios de extranjeros sí, colegios internacionales bueno, va a ser interesante ver cómo se adapta bien, tenemos un gran programa hoy no te creas sí, porque no viene Peto como todos los miembros hoy viene el Chacal Matías Lártora ¿va a ser antiayuda? va a ser antiayuda el Chacal ¿va a recomendar películas que no tenés que ver? esto significa que el viernes no viene el Chacal el viernes no viene porque a mí me gusta tenerlo en Arengas el Chacal por las risas puede venir igual el viernes es una arenga en veda además claro no podés beber y arengar y no podés nombrar candidates ¿ya no se puede beber desde el viernes a las 5 de la tarde? no, eso es para exagerado viene no, no, el viernes no desde el sábado claro, el alcohol se puede la veda siempre es pero el alcohol es el sábado a la noche creo bien y hoy viene Mike Mike Amigorena me encanta Mike me encanta Mike me encanta bueno, es uno de los cantantes de tu cortina de los sábados por supuesto, con Sofía Vítola y hecho por Nico Cotton de Punto Caramelo el jingle de Punto Caramelo yo creo que nunca vino Mike vino cuando no estabas y cantó afuera y la pasamos espectacular ¿y el metro no vino? no, el metro no fue a basta de todo es muy genio Mike es muy genio muy talentoso y hoy vamos a hablar con él me encanta que venga Mike esa voz que tiene es mendocino falático de River sí y bueno tiene su banda y actúa y hace de todo así que hoy vamos a hablar con Mike Amigorena bueno y dos hechos lamentables quiero mencionar comentar una Lilia Lilia Lemoyne ah lo vi tremendo horrible se cruzó creo que estaba en un aeropuerto ella no logró identificar donde en qué lugar estaba pero una periodista de la televisión pública se le acerca a hacer unas preguntas y ella le dice de manera muy agresiva vamos a cerrar la televisión pública y la amenaza diciendo procura ser una buena trabajadora le dijo eso procura procura bueno procura también procura no porque es un tema lindo chichi peralta y no quiero asociar algo lindo con esa declaración sí en la estación Constitución fue esto no fue en un aeropuerto arranca preguntándole si tomaba medios de transporte públicos le dijo no te voy a contestar y como ya le sacó el micrófono ahí ahí arrancó el raíz bien y le dijo eso horrible y es feo que que esto se transforme como en un clima de época y después el presidente de la juventud radical Agustín Rombolá recibió amenazas de muerte que publicó en sus redes sociales con textos de por ejemplo el Falcon pasa la semana que viene y videos y fotos de él o sea siguiéndolo por la calle horrible horrible también está bueno que lo denuncie que lo sepamos todos así que es un es un clima feo este un clima de violencia y a tener en cuenta también bueno con esto me voy no no tenés que trabajar hasta las 20 con esto me voy digamos bueno es miércoles en el día de hoy señoras y señores somos vuelta y media y como nuestras secciones que parecen boludeces no lo son tan a ver no lo son tan seguro que sí no porque estamos adelante de la justicia adelante de la justicia porque yo soy un boludo pedimos un asado mientras vos buscás yo no tengo problemas te quiero hacer un asado el domingo hola dale que divino Julieta no porque primero porque no va a venir no 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 yo ya tengo un asado cerrado y segundo me da mucha presión hacer un asado para Julieta eso me parece que hay que te lo ganaste no 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 eso me parece que es una fake news porque hay una ya está hay una relación tensa entre amante y padre de ella la única vez que dijo voy a hacer un asado en mi casa lo terminó siendo Guido un aplauso para el asador para Guido ese fue Guido Pito Grande nadie puede hacer un asado si estoy yo entonces como mayor digo hacelo vos y yo mejor también estamos de acuerdo que es al mediodía si lo haces el lunes es feriado tengo miedo de ir al mediodía y que sea la noche como la última vez me parece mejor mediodía esta vez y vamos palpitando las elecciones si 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 me parece mejor voto y voy para tu casa vendría irés que le gusta estoy presentado que está invitada no no perdón perdón no porque si que guarra que estás no perdón estás guarra fea estaba pensando si chorizo morcilla y justo chorizo bien bien bueno nos adelantamos nos adelantamos a la realidad ajá en México pasó algo propio de vuelta y media pero en el marco judicial en la justicia se otorgó un amparo contra la expulsión de un grupo de whatsapp puedo creer y que que dijo el amparo el 13 de julio ciudadanos reclamaron a las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo el haber sido expulsados de un grupo de difusión y del diálogo con los habitantes como fueron a quejarse a la justicia porque los rajaron de un grupo de whatsapp ¿es un grupo de whatsapp privado? privado sí señor y el juez le dijo ¿qué carajo estás haciendo? no el juez lo concedió se debe a que se violó la libertad de expresión no sé si es privado no importa el grupo se llama AMP Granada era un grupo de vecinos de una colonia ah ahí tiene más sentido y fueron expulsados por hacer por criticar a las autoridades del pueblo está muy bien ahí tiene todo pero está bien porque decís el whatsapp hay un vacío legal ahí y cuando nosotros hablamos de esto ¿qué nos decían? ¿qué nos decían? que estábamos locos nadie le importaba nada nadie le importaba nada pero bueno siempre hacemos salir del grupo de whatsapp y hoy lo quiero dar vuelta ¿eché o me echaron del grupo de whatsapp? ¿existe eso? para mí debe existir ¿eché o me echaron del grupo de whatsapp? porque gente que se bajó de los grupos montones pero que te hayan echado qué feo y por qué motivo ¿no? sí me fui no me fui no ¿me echaron o eché? ¿echaron o eché? ¿me echaron o eché? ¿cuál es la frase cuando te echan que te aparece? Pablo ah no no te aparece frase cuando no te das cuenta Guido dice que no te das cuenta cuando te rajan no te avisa no te avisa pero cuando mandas un mensaje decís que no puede mandar mensajes probemos echando a Pablo del grupo a ver echa alguien que lo echa echa a Pablo del grupo porque no podemos hablar de lo que no sabemos y no lo vuelvas a ingresar no es un problemón escuchame una cosa a ver si dice algo el otro día en lugar de irme cuando me fui a Mendoza dije voy a ver cuántos mensajes se acumulan en 5 días hábiles del programa de radio ¿y cuántos? ¿quién a apostar? ¿cuántos mensajes? ¿cuántos mensajes se acumulan en nuestro whatsapp de producción en 5 días hábiles 98 de esta semana? pará no digas habla todavía 5 días estoy calculando cuántos por día porque a veces no chatea nadie y de repente hay catarata exactamente es muy difícil yo estoy por esa cifra también pero voy a tener un poco más 150 147 son 30 por día más o menos sigue estando 30 por día no ahí lo he hecho porque cuando uy va a tardar hasta el juicio final ¿cómo le voy a hacer un asado si me juzga esto? pero estoy haciendo un chiste vos no tenés humor no hay límite en el humor el límite es que no cause gracias atentos todos dale a ver que pasa atentos todos primero tengo que ver como lo rasgo para que entro es administrador dice group admin claro dice añadir participantes más abajo es mi participante no los encuentro para chofer de ambulancia tarde añadir tarde para chofer de ambulancia no serías bueno porque me contestaste tardísimo tardísimo guarda que lo rasgo a ver quiero ver como se va venga venga no dice nada elimina a Pablo Fábregas Sebu eliminó que feo leerlo me reapareció que feo leerlo que te salió OneRage eliminó ay eliminó aparte si entra el grupo claro ah porque hay que tener el grupo abierto no no me llega a mi me llegó eliminaste a Pablo Fábregas ay mirá y no me ofrece el lugar para responder ay no ahí te añado Obla no te puedo dejar afuera yo quiero estar obviamente pero que te saquen de un grupo Whatsapp da placer el verbo eliminar es muy fuerte la verdad para poner un Whatsapp tenemos muchos famosos en nuestro Whatsapp meto a uno hola me llamo Atlanta y hace años me rajaron del grupo de Whatsapp de los clubes de primera no puedo entrar no puedo entrar hace mucho tiempo que no puedo entrar bueno yo estoy en un grupo porno con tu vieja no no pregúntale a ver tal vez podes entrar a ese con la altura con la altura a que famoso sumamos un oyente que propongan en el Whatsapp 1168-611-143 a que famoso metemos en el grupo de Vuelta y Mera durante el programa lo que pasa es que lo tengo que meter yo y no digo nada lo meto a Di María no tengo el celular a Di María hicimos una nota con él sí ah pero fue fue la pregunta es no perdón porque si decimos a quien metemos le van a avisar por las redes sociales te hago una consulta a ver que boludo si querés no respuesta si querés no respuesta nos tomamos esto en serio ponemos a Alberto Fernández puede sonar burlón a ver no sé si lo tengo porque cambió el celular atiendo boludo el presidente a ver déjame ver no no lo pondría no lo tengo no lo tengo que groso sería que empiece a mandar emojis a quien a otra persona está con está con Dylan a quien metemos en el grupo alguien que crea que fue por error nadie le dice nada y seguimos chateando con que vamos el bloque que viene perdón 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 cuidado con algo cuidado con algo lo podemos incluir ahora como una joda y lo sacamos a las 20 nos olvidamos y mañana estamos chateando de la foto que sube Agus no no fotos de chicos desnudos no no y esta persona va a decir por qué no no a las 20 no hagamos lío no hagamos lío no seguro lo sacamos a las 8 lo sacamos a las 8 díganme una letra y busco en esa letra dale dale L a Sandra Mianovic L no tengo famoso con L el primer famoso oh me aparece uno pero es muy cercano M otro P no sigo bajando viste que te muestra mucho sigo bajando sigo bajando P P bueno 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 oírate esa Matías Martín en la M P P Palito González Cipolati Gorocito Pandiela Rocío Giraudías Rocío Giraudías Pablo Fábregas Panky Molina ¿Pampita? ¿No traes el teléfono de Pampita para asumarla? No me lo pasó y le dije no lo quiero lo quiero olvidar súmalo a Milley Milley no lo tengo dale pensemos sí hola burra hola hola hermosa burra me estabas extrañando sí me ame no perdón me ama me ama después que me baño te llamo me ama dale bueno entonces quiero hablar con gente que haya sido expulsada eliminada eliminada ya eliminó podes lo que quieras eliminada o que haya eliminado como eliminé yo recién sacate los auriculares porque digo es muy perverso también disfrutar de es fuerte ver el cartel que dice eliminaste a Pablo no yo creo que nadie lo disfruta nadie lo disfruta puede ser un alivio en todo caso si hay alguien que está no pero eso es un grupo activo de golpe te eliminaron yo creo que lo vivís con bastante alivio no no sé hay que ver sí es cierto sí es duro primero que saber por qué claro por ahí ya lo sabés sí y me parece una época intensa caldeada en Argentina y una discusión por cualquier tema por política estos días puede ser hoy le preguntaron a Scaloni en la conferencia de prensa sobre las sociedades anónimas deportivas qué opinaba de que los clubes se hagan sociedades y no quiso opinar no dijo no me meto lo castigaron un montón por eso muchísimo me parece demasiado por qué yo no estoy de acuerdo con las sociedades anónimas deportivas no quisiera que Atlanta fuera una sociedad anónima deportiva pero por qué Scaloni tiene que opinar no bueno pero podría haber dicho algo para el que se siente desilusión pero si él no tiene ganas no obviamente pero es lo mismo que por qué se va Gallardo al no sé qué estamos esperando que alguien haga algo bueno ese es el error pero por eso como arrancamos hablando de Gallardo estamos esperando que vaya una liga que sea mejor más competitiva estamos esperando algo después puede ser que lo mates en redes no pero que vos esperes que se pronuncie o algo haga algo más light pero de una posición que es unánime pero es verdad que es injusta las expectativas que tenemos con los más porque Gallardo nunca dijo che voy a ir a dirigir a España claro no nos prometió nada son nuestras expectativas obligación no tiene nadie de nada nadie absolutamente no bueno si de algunos por ejemplo los políticos tienen la obligación de manifestarse pero no son ídolos deportivos por eso digo por fuera no por fuera no es el técnico la selección argentina de fútbol pero las expectativas se tienen para todo y aparte puede ser un tema que también lo consideres como complejo claro también o tal vez no tiene opinión formada tal cual también puede ser todo puede ser pero que hija de puta se lavo la madre a mi deberían agregar a Gonzalo Heredia se acuerdan que me apuró Gonzalo tenía una relación con Gonzalo no sé si lo tengo en Whatsapp un par de meses no se mandaron más mensajes esa vez no no si es un voto como hombre me encanta claro pero no no sé si querieron más después acá se enfrió después esta mesa mármol no lo tengo en Whatsapp no se escribió más por Twitter se enfrió suben a Joaquín Levin se van a cagar de risa a Joaquín Levin a Joaquín lo tenemos lo tuvimos se subió a la butaca de mi viejo claro lo re asustó tu papá sí bueno avanzamos o no dale tirá el bien está el chacal Matías Lertora Agurrati tira el teléfono de la silla de media Agurrati dos segundos que bárbar dos segundos buenas tardes buenas noches ¿quién? Javier bienvenido buenas tardes Javier ¿cómo estás Javier? ¿qué día cumplís año Javo? 22 de diciembre ya lo tenemos ¿qué vas a hacer el 22? ¿de la quita de Inés? a siete días de los Inés claro nada esa fecha encima es un lío porque mi sobrino cumple al día siguiente y se junta con Navidad claro es un kilo ¿cuántos cumplís Javo? 29 ah vas a cumplir poco 29 depende bueno sí depende depende de quién lo mire ¿y tu sobrino cuánto cumple? hay tus años creo que tres o cuatro claro banco que no se acuerde bien la edad del sobrino yo a los 29 era tío también yo era tío a los 29 ¿a los 29 no? ¿qué año era? y saca la cuenta 2003 ponele yo era madrina reciente tío yo era madrina muy bien estamos grandes bueno ¿te echaron de un grupo o echaste Javo? no eché de un grupo ¿a quién? ¿por qué? porque hicimos un grupo con los que arrancamos Ingeniería Civil el primer año los que nos juntábamos un poquito más y bueno a medida que avanzan la carrera empiezan a dejar y bueno alguno que otro iba dejando pero igualmente nos juntábamos salíamos comíamos lo que sea pero a uno nunca se juntaba nunca aparecía siempre con la novia qué sé yo y un día lo hablamos un poquito y yo tomé el coraje y lo che bien ¿y él te habló por privado porque seguís teniendo el contacto? ¿te preguntó? no, no porque imaginate lo indiferente que era ese grupo que pocos lo vieron después de eso está bien uno más de la escuela pero nada más sirve el testimonio quiero uno más picante pero una pregunta quiero pelear estoy de acuerdo pero nunca hice eso ¿qué sentiste cuando salió el mensajito eliminaste a Pedro Flantrota? bueno fue adrenalina un poquito un poco de culpa una porción pero bastante satisfacción porque ya loco no aparece nunca lo escuchás hablar perdóname y parece que te estén paracaídas ¿no? adrenalina en principio después lo disfrutás yo nunca había echado a nadie recién cuando te che es fuerte eliminaste fuerte es un término abélico alguien que se va de un edificio que se muda tal vez el grupo de Whatsapp el consorcio lo elimina porque ya no es más vecino pero Tati hoy estuve con Tati Rose un beso gigante a nuestra amiga me sentí mal después porque me preguntaron ¿la extrañás? al aire me preguntaron dije poco la adoro la amo a Tati pero no la extraño me pasa algo que le está pasando no extraño pero la adoro a Tati pero tendrías que haber dicho estamos mal vistos por la galería por la galería tendrías que haber dicho sí bueno pero dije que la adoro pero cuando hablo con ella digo ay sí qué bueno estaría ver a Tati está cero caretas bien bueno volvemos entonces está el oyente en línea no no Tati cuando se fue ella sola se bajó del grupo es más cómodo para todos claro que la persona se salga pero bueno nosotros hemos creado un grupo paralelo sin una persona cuando esa persona dejó el trabajo nosotros no yo no la creé una persona deja nuestro grupo de trabajo todos los ex que nos están escuchando y en lugar de decirle che gracias por todo te queremos un montón blablabla hasta luego se armó otro grupo con el ok al final y todo nuestro primer mensaje fue diciendo ¿para qué estamos haciendo qué cobarde qué cobarde ¿por qué no lo saludamos y lo agradecemos por todo? de hecho Javier nos pasó otra cosa en el grupo que una vez alguien del grupo sin querer que esto pasó en miles de grupos empezó es como que estamos en el grupo y Guido empieza a hablar mal de Pablo y no se da cuenta que está Pablo en el grupo y no se podía eliminar todavía no se podía eliminar todos empezamos a hacer chistes jaja Guido qué gracioso todos pensamos eso de Pablo que se vaya y Pablo se hizo el revoludo bueno Javier ¿sabés a quién vas a votar el domingo? sé cómo voy a votar que es otra cosa bien ¿cómo vas? ¿qué? ¿con un jean? ¿un jean y una remera? no, no porque no es un voto a tal o cual ah ¿vas a votar en blanco o vas a impugnar? con el cual no pongas una feta de salame yo no te voy a decir a quién votar pero así no se manchan las autoridades de mesa es desagradable para la autoridad y es comida también no la desperdiciamos hay que cortar boleta y que quede un pedacito cosa que se impugne bien sí eso también guarda los que quieran impugnar cada uno hace lo que quiere por supuesto pero lean bien lean bien porque a veces no impugnaste con arrugarla si no, no, no se tiene que leer el número de lista claro si la autoridad de mesa puede armar la boleta vale el voto claro un abrazo no, no, no mitad de boleta mitad de boleta un abrazo Javier muy bueno el programa un abrazo hasta luego hasta luego Seba ¿por qué no ponés la hinchada de Atlanta? son cinco qué gracioso que sos mandás el audio manejando te voy a denunciar a la policía con altura con altura con altura hola yo soy María Joaquín Furriel un beso no es con quién que están calientes yo dije soy un boludo ¿qué pasó? ¿me entendís? yo soy María Joaquín Furriel y dije se llama como a Joaquín no lo puedo creer era otra apertura sí no, no Joaquín no no, pero aparte estamos buscando gente que nos calienta busquemos a alguien que no nos caliente decís no, digo siento que todo pasa por a Joaquín no lo veo como un hombre todo pasa no es este programa como un dios no, lo veo como un amigo Joaquín claro no lo sexualizó un amigo un amigo que me hagan agarrarlo de atrás sí, pero no le daría Joaquín a Gonzalo sí yo a los dos porque es menos amigo es menos amigo tal vez si el día de mañana soy amigo digo bueno pero si vos contás a mí a Zuller a Zuller bien podría ser épico Javier de Temporley no tengo Javier de Temporley un profesor Romero bien el profe Romero puede ser yo les propongo algo doctor Romero doctor Romero también debe ser profesor sí, obvio de perro si le dice usted haga ya usted las piedritas ya bien Pietro Sorba Pietro Sorba tengo miedo que un monotilde adelante que podemos sumar a mi mamá con mi mamá juego algo muy interesante que es saber qué me quiso decir con el emoji que me mandó muy bueno Norma por ejemplo el otro día le dije vieja le mandé unos hongos que había cocinado dije ¿cómo fueron los hongos? y te puede devolver por ejemplo una carpa ¿qué será? y vos te quedás como bueno ¿qué será? bueno pero si sumamos a tu vieja sumamos a mi vieja también sí, sí sumamos a todas ojo madres, padres, tíos, abuelos dejemos todo como está dejemos todo como está somos vuelta y media buenas tardes, buenas noches ¿quién? insiste Esteban bienvenido Esteban la bronca que nos tiene a los Sebastianes ya estás aburrida ¿qué día cumpleis años? Esti Esti 36 no, ¿qué día? ah, ¿qué día cumplo? esperé todo hace mucho que espero este momento 23 de diciembre para mí no lo tienen ya lo tenemos y el anterior cumple el 22 qué hermosura seis días antes que viene a cumplir se llamaba Javier que es mi hermano se llama Javier y a mí me echaron de un grupo de whatsapp de la primaria ¿por qué? eran muchas coincidencias ¿por qué? porque básicamente porque no asistía a la juntada ah como en el caso anterior sí es la víctima del caso anterior claro ¿y cómo te sentiste? ¿viste tú el título que decía Esteban ha sido eliminado? sí, porque aparte yo tenía ganas de ir y no podía y tipo 3 de la mañana sé que habían escadeado tipo 3 de la mañana me eliminaron me sentí muy mal porque después bueno, no tuve derecho a réplica ¿pero no le escribiste a ninguno por privado decir, che, ¿por qué me echaron? pasa que me dio vergüenza claro ¿y puedo contar uno que yo eché? ahora vamos pero claro hay que tener como poco orgullo para decir ¿por qué me echaron? sí, sí porque ¿qué vas a recibir del otro? amor propio ya está, te echaron, te echaron te echaron puede ser un error no, no te echan por error es como decir por favor quererme no te quieren eso no se pide si después hablás con una persona y sale el tema pero ir a preguntar y a las 3 de la mañana y vos echaste también Esteban, ¿por qué? sí hay un amigo somos un grupo de amigos somos un grupo de amigos pero hay uno que es el más chicanero vos contás algo y siempre le dices algo negativo de lo que vos digas existe esa gente todos vamos a votar a la misma persona no, no existe la gente de 10 ya sabe quién es lo que va a votar pero él va a votar a esa persona pero todo el tiempo es como dentro del grupo es opositor pero después dice que va a votar por ejemplo hay gente que funciona con ese sistema reconozco que a veces yo funciono con ese sistema como cambio según el interlocutor pero es muy argentino muy nuestro me parece eso ¿no o no? ¿o estoy equivocado? debe haber uruguayos también así debe haber sí y brasileros hay gente que se define por el no entonces estar en contra de los demás es una forma de definición puede ser escuchame bueno y lo eliminaste y tu amigo ese ¿se reclamó después que lo vuelvas a meter? no, no porque ya todos me aplaudieron después lo había eliminado porque él es hincha de Chacarita y super fan super fan de Chaca y cuando quedó afuera dijo que son todos pechos fríos entonces imagínense son varios grupos de Chacarita son muchos de Chacarita en ese grupo sí, son muchos lo voy a decir sin ironía vos sos de Chaca Esteban yo no, de Rivas ah lo chorearon a Chacarita lo digo sin ironía y Julieta sabe que lo digo sin ironía ellos dicen lo mismo sí, sí, sí lo chorearon lo chorearon beneficiaron beneficiaron mucho a los que competían con Chacarita en la punta y esto le pasó a Ferro ¿ahí de Riestra ahora entonces? ¿ahora qué? ¿ahora Hacienda de Riestra? uff ¿hacienda? ¿quién está por ascender ya? hay dos semifinales Riestra Almirante Brown y la otra Maipú Estudiente Río Cuarto jugátenla Seba yo estoy ojalá lo que pasa tengo miedo de quemarlo porque seguro influye lo que diga yo yo quiero que suba Estudiente Río Cuarto de Córdoba yo ya es larguísimo el nombre se lo merecen Estudiente Río Cuarto de Córdoba ¿es porque qué tenés ahí a tus otros hijos? no, no eso es más para nada ah, para nada sí porque me parece el menos beneficiado de los cuatro ¿entendés? ¿el que llegó en mejor ley? no sé no sé quién para dudar pero digo por errores arbitrales me parece que fue el menos beneficiado de Estudiente Río Cuarto ¿el Chaca decís que lo beneficiaron en algún momento? no, al contrario fue perjudicado pero de los que quedaron claro, de los que quedaron no entiendes nada no olvídate un abrazo Javier muy bueno el programa Esteban muy bueno el programa hasta luego ay Nacho, Nacho hola voto porque metan a Nati J aparte tiene buena banda con ustedes vamos a meter a Nati J sin decir nada agua va sin decir agua va a la China Suárez no tengo el contacto a la China yo sí me escribe ella pero no pero no pusiste guardar no puse guardar inventando a Korovsky a Santi Korovsky sí, hace mucho tienen que sumar a Julián Weich Julián formó parte de este programa en la radio anterior ¿dónde está? en el Congo ahora sí, en Mozambique Mozambique, perdón yo lo vi en Canal 9 el fin de semana estaba grabado o tal vez volvió tiene dos hijos de Mozambique claro allá estuvo con uno de ellos seguro es increíble Julián es increíble Julián yo primero la culpa que te da Julián está haciendo el viento del tiempo me quejo porque no tengo wifi te sentís una basura tenés que no compararte con Julián y además eso primero y la otra hay un montón de actos de solidaridad que hace que no nos enteramos no, por supuesto porque él no anda contando todo lo que hace y por ejemplo tiene dos hijos en Mozambique que te adoptó para mí igual si no te quejas si no te quejas un día iba a decir matás a alguien pero no ¿un día qué? estallás yo estás todo el tiempo diciendo no tengo derecho a quejarme no, yo creo que se debe quejar no tengo derecho a quejarme un día no, yo creo que se debe quejar Julián también pero digo nosotros que no somos altruistas también tenemos de chocarnos por supuesto si no estallamos yo me siento más petisutruista pero está bien qué boludo que soy estuvo bien buenas tardes buenas noches ¿quién? insiste hola Sebastián sí, ¿quién habla? Sebastián de San Miguel ¿cuántos Sebastián se escuchan en este programa? ¿y sos hincha del trueno verde Seba? sí un poco no, guau pero bien es un personaje chocante vamos a Miguel ¿qué día cumplís años Sebastián? el 14 de mayo 14 de mayo hermosa fecha qué fresquito sí, nueve días digamos serían pastelitos siete meses y quince días antes de que no es y si vas para atrás digamos al revés es como cinco meses cuatro meses y pico de días bien ¿qué pasó Sebastián? bueno he sido eliminado de un grupo yo soy técnico reparo lavarropa bueno, cosas en general sí ¿cómo es? no sé me uní a una comunidad que encontré por Facebook y bueno todo bien al principio bueno, compartíamos conocimientos si alguno tenía dudas bueno lo estudiamos todo bien ¿viste? hasta ahí perfecto bueno un día entro al grupo así 100 mensajes de golpe ¿viste? ¿qué pasó? ¿qué pasó? entro así y el dueño que creó la comunidad tuvo la idea de pagar por mes para estar en el grupo uy, no sabés ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ah, había que pagar para estar había que pagar para estar porque dicen que había mucha gente que no era del rubro y bueno como que se roban los conocimientos etcétera etcétera ¿y uno puede hacer eso cuando crea una comunidad parece? ¿y cuánto había que pagar Sebas? Aguita de hoy Aguita de hoy dos lucas por mes logró que alguien pagué o eran todos indignados pará lo que vale es una plataforma o más caro que una plataforma para ver películas dos lucas por mes sí, está bien pero bueno pero vos sacabas pará también es una hamburguesa Sebas claro vos sacabas yo prefiero hamburguesa antes que estar en un grupo de WhatsApp Sebas ¿y vos sacabas muchos laburos de ahí o no? sí, aportaba digamos si alguno tenía una duda yo qué sé cómo se saca tal cosa pero no sacabas rédito económico no es que ganabas clientes no, yo no si yo me abrí de la nada sí y bueno yo me dio mi opinión dije miren creo que no yo no estoy de acuerdo porque yo qué sé yo comparto lo que sé de onda le digo no hace falta creo de que y bueno puse eso chascarrillo y después a los 10 minutos entro para ver qué onda y bueno y bueno el famoso cartelito y te sentiste mal o te reíste y no no me sentí mal me reí y bueno a la vez como que una boludez porque estaba todo bien estaba bueno el grupo y todo por querer arrancerrarlo bueno chao te pudimos y después yo hablaba con otro muchacho eran 150 personas más o menos era una banda de gente y habrán quedado 25 con toda la furia bien así que no terrible 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 muy bueno el programa Sebas muy bueno muy bueno hasta luego te queremos mucho bueno hoy me enteré de dos grupos de whatsapp uno puedo contar pregúntale al equipo sí puedo contar que si no ponías buen día te echaban reglas si no ponías buen día a la mañana todos los días de tu vida buen día cuántos eran el grupo hola que tal cuántos eran el grupo muchísima gente era una secta y del otro grupo no lo voy a contar del otro porque no me lo acuerdo había que poner que me contó buen lo que ah otro como que si no aportabas a la causa pero no económico como que por ejemplo estamos buscando todos los arquitectos y si vos no pasás si en un mes alguien controlaba uy Pablo Favra no pasó ningún arquitecto ese mes afuera qué rico demasiado ponelo a chiquitapi en el grupo de paso le reclamás los puntos que no te estás chiquitapiando lo voy a poner adelante Tigre se va bueno bien beneficiado Tigre solamente y si Amex tienen que meterlo Amex Amex pero es mi amigo mi amigo Amex a Manu Ginobili puede ser Manu a Manu puede ser Walter Erbiti y Seba Erbiti dale invítalo acuérdense que quisimos que sea padrino de vuelta y media y nos dijo que no no cuántos cachetazos recibimos también como equipo estaba Manu nos dijo que no Lali Espósito que iba a ser columnista salió dos veces y no no te entendió más no sí le escribí la otra vez me recomendó restaurantes en Madrid Lali es local pero no quería laburar acá no quería laburar me recomendó unos restaurantes buenísimos Lali en Madrid y dale alegría Leticia bueno buenas tardes buenas noches ¿quién? insiste hola Seba buenas tardes hola que tal Santiago mi nombre bienvenido Santiago ¿cómo va la vida? bien bien todo bien todo tranquilo por suerte bueno nos alegramos muchísimo Santiago ¿qué día cumpleaños? Santi creo que lo tienen el 7 de septiembre ya lo tenemos ya lo tenemos ¿sabés a quién vas a votar el domingo Santiago? sí a más muy bien Santiago te escuchamos bueno yo no eché digo no me echaron de grupo pero eché de grupo a varios ¿por qué? porque soy supervisor de un call center y bueno cuando damos de baja a algún chico en una campaña tenemos que darlo de baja también lógicamente en el grupo ah pero echaste por pero por motivos laborales no por motivos personales claro sí laboral a veces es personal también va no personal pero si no en malos términos por así decirlo pero bueno hay que darlo de baja igual y nadie pregunta hacen todos como que no pasó nada pero bueno aparece el carterito de un buchón de que yo eche a tal persona claro muy bien bueno ¿qué vas a hacer? sin tensión fue esa de chada se la esperaba bien uno trata de no ser malo ¿y seguís laburando en el call center? sí 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 por supuesto ¿y qué ofrecen en el call center? tenemos varias campañas pero yo lo que hago es logística internacional no entiendo igual logística asistencia o qué es pero contanos bien qué tenés que hacer más allá del título llegás un día a la oficina ¿qué tenés que hacer? en realidad yo no pero el operador lo que hace es atender los reclamos o las consultas de las personas que se contactan en dicha empresa ustedes representan a ciertas empresas ponele yo compré una zapatilla la zapatilla me vino mal llamo ese call center sí no en realidad nosotros nos encargamos de llevar para la zapatilla no decir si te llegó mal la zapatilla y entonces ¿para qué te llamo? ¿para que me traiga la zapatilla? no me llamás por si tu paquete se queda retenido en la aduana o si está demorado si no fueron a entregar y no había nadie digamos todos los llamados que reciben son malas noticias nunca reciben felicitaciones no felicitaciones un agradecimiento nunca siempre es porque algo está mal muy poco igual no son llamados son mail ah mucho mejor entonces no es call center es mail center claro y tenemos un whatsapp también es whatsapp center es un capo bien y vos que hacés vos le decís a los demás contestá ese mail ese es tu laburo digamos y yo los superviso los audito trato también de que de enseñarles las cosas nuevas capacitarlos soy el nexo entre la empresa que se dedica a esto ¿arracaste abajo o fuiste el jefe directo? eh no yo entré hace unos meses como este puesto como que lo crearon para para vos y justamente no para liberar un poco de laburo de la otra empresa entonces bueno ¿arman arbolito? empresarialmente ¿está tenido en cuenta eso el 8? eh no sé nosotros no tenemos oficinas trabajamos todos desde casa por cierto así que claro así que en casa se arma igual el arbolito en casa se arma bien abrazo amigo gracias por llamar en casa se arma como decían los padres cuando era chiquito en casa se arma y cuando decían cuando vuelva tu padre cuando vuelva tu papá ah le voy a decir horrible ¿no? que el chavo venía horrible porque además el papá es el malo la mamá es la buena en mi casa me decían cuando venga el nono le vas a dormir con el nono y el nenón porque el nono venía de la guerra además tremendo 5 de la tarde y saber por qué estoy cantando corto lo que estaba haciendo solo para presentar una experiencia radial que te hará preguntar si reír temo salta está bien o mal vuelta y media ya va a comenzar y ahora que cumplido mi tarea me quiero relajar pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya vuelta y media en todas partes en el auto en la calle o en el hogar vuelta y media 5 de la tarde 54 minutos en la República Argentina hace calor en la Ciudad de Buenos Aires hoy miércoles está el chacal Matías Lertor así hoy miércoles está Pablo Daniel Fábregas y está Julieta Luciana Ping el programa de hoy está dedicado a quien cree que siempre tiene hambre últimamente gracias por escucharme este programa jirafa todo el día tengo hambre mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 8 vuelta y media en Urbana Play 104.3 en YouTube en Twitch en KZO y en todo el mundo nosotros te abrazamos y te decimos buenas tardes te decimos buenas noches te decimos bienvenidos vuelta y media cada tarde dejo todo para escucharlo mi agenda ya se bloqueó vuelta y media en tu dial y en tu corazón vuelta y media ya comenzó tenés que agregar a Mirta o a Susana que te fue a oír al teatro Muy superstición Writings on the wall Muy superstición ¡Gracias por ver! 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 Era nueva, todo tipo. Cambió la semana. Busquemos otro tema de conversación. Porque los outfits que traen. Sí, te abro. No repiten una ropa. Nada, nada. Viste a gente que tiene todo nuevo todo el tiempo. Todo el tiempo. Como la zapatilla Guido. Sí, sí. Guido nunca vino. Todavía está estrenando de Qatar. Pero Guido es muy pulcro, además. Pero por la casa de Guido parece nueva la casa de Guido. Una linda jodita se puede hacer con esas zapas de Guido. Y ahora vamos en la tanda. Jirafita. ¿Yo querés que diga algo? Por favor. ¿Cómo que no? Si soy locutora nacional. La Cardeus Colchones y Somiers es la mejor forma de soñar despierto. Porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar. Durante todo noviembre te podés sumar al Cybermes de ofertas de la Cardeus. Ahorrás hasta 45%. Pagás hasta 12 cuotas sin interés. Y el envío es gratis. 150 años acompañando los sueños argentinos. La Cardeus, tradición de calidad. Señoras y señores, tenemos una gran invitación para hacerle. Mañana juega la selección argentina. La de Messi, la de Scaloni, la de Depol, la de Otamendi, la del Fideo de María. Mañana la del Dibu juega la selección argentina. La campeona del mundo juega contra Uruguay en un clásico río platense en la bombonera. Y tenemos dos plateas para vos. Dos plateas preferenciales. ¿Qué tenés que hacer para ganártelas? ¿Qué? Tenés que seguir a Urbana Play FM en Instagram. Urbana Play FM en Instagram. Dale like al posteo y comentá diciendo por qué merecés ir a alentar a la escaloneta mañana en la bombonera. Para más chances, repostean tu historia. Es un gran regalo que tenemos. Una gran salida de jueves. Ir a la bombonera con una persona que elijas. Te vas a la boca a ver a la escaloneta que enfrenta a Uruguay. Bien. Le digo, argentino y Uruguay, ¿de qué partido se acuerdan? ¿De algún argentino de Uruguay? ¿No se acuerdan? Yo no de ninguno. No tiene cura. El 86, gol de Pasculi. No, el 86 va el 6a. El día que clasificamos con el que te querían bajar, le decía Bilardo Aliego. No, no me acuerdo. Mañana viene Pablito. Yo dije al aire que el gol lo hizo Higuaín y ya había salido. Yo me acuerdo. Yo como las pruebas me acuerdo todo y después cuando terminó el partido me olvido. ¿Las pruebas? Cuando ibas a la escuela, no me quedaba. Pero hace mucho fuiste a la escuela. No te creas, ¿eh? Sí, hace mucho. Hace mucho que la fuiste. Bueno, ¿qué necesidad tenés? Está todo el tiempo pensando en la edad. Tenés razón. Que lo es lindo y que la edad. Estás con dos fijaciones. La belleza y la edad. Y una tercera. ¿Qué está pasando? Y una tercera. ¿Cuál es la tercera? Después la tanda te digo. Vuelta y media, un miércoles normal. Aunque falten dos días, te juro que vas a llegar. ¡Hey! Nos buscas. Nos encontrás. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Mirá los mejores shows en vivo por Flow. Roger Waters, 22 de noviembre. Red Hot Chili Peppers, 26 de noviembre. Diego Torres, 2 de diciembre. Tan Biónica, 8 de diciembre. Tus artistas favoritos y una cobertura increíble. Vivilo por el canal 605. Encontrá Vivir Revivir lo mejor de la música. Flow. Invita a Samsung. Produce TF Entertainment. Le gusta Gus, le gusta Tito. Y a la caja de ahorro en pesitos. Comprando una Andes Origen rubia o fresquita, usted se lleva la segunda a mitad de precio. Un gustito para usted y un gestito de parte de Andes Origen. Y recuerde, viva con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbana Play 104.3 Anita Cecilia es la creadora de Proyecto Libros en los Pabellones. Hay una política pública. Ahí queda difícil, entonces esa persona por ahí dice, che, yo ya pagué, pero... Ah, no, me rechazaron acá, me rechazaron acá, me rechazaron, ya está, ya lo pagué, ya está. En la unidad 6 de Rawson me pasó una. Estábamos ahí charlando también en Magdalena con uno de los pibes, así muy puntual. Y, pero Anita, yo salgo de acá, te dice, y qué, tengo el sello en la frente. Y a mí me quedó esa frase. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Sofí Martínez. Evelyn Boto. Y Gary Salvaray. Lunes a viernes, 9 a 13. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Esta campera me encanta. Pero, ¿no será mucho el estampado? ¿Y si voy con algo más tranqui? En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte. Por eso creamos un nuevo Skip Bioenzimas para diluir, que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo. Vestite como quieras. Skip cuida el poder de tu ropa. ¿Qué significa siempre? Siempre es ese hilo incondicional que nos une. Siempre. Es una empresa que está en cada momento importante de tu vida. 100 años. Mercantil Andina. Incondicionales. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Ala líquido para diluir te traes un nuevo envase de 150 mililitros que se transforman en 900. Sí, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita. Agregas el ala líquido para diluir. Mezclas suavemente y listo. La magia sucede. Es hasta un 20% más económico por lavado y es imbatible contra las manchas. ¿Por qué? Porque es ala. Probado es también el pequeño gigante del lavado. Se pinchó la pileta de los chicos y el inflable preferido también. Usá pegadinílicos de Pegamil. Pegamil. Una familia de soluciones. Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. El asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital. Ahora sí disfrutas. Vital. Siempre Vital. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. En Colonia Express se cruzan historias. Se cruzan los que vienen con los que van. Los que viajan con amigos, familia, mascotas o compañeros de aventuras. Los que cruzan con el auto con los que llevan su bicicleta a todos lados. Colonia Express. Somos la mejor forma de cruzar. Urbana Play 104.3 Una vez más, junto a la selección argentina. Argentina. Los campeones del mundo vuelven a competir por un lugar en el próximo mundial. Argentina-Uruguay. Guido Bercovich y Mariano Almada. En vivo desde el Estadio Boca Juniors. Para una cobertura especial. Todos los detalles, la previa y lo que hay que saber durante el partido. Mañana. 20.45. Urbana Play 104.3. Radio Oficial de tus mejores momentos. UrbanaPlayFM.com y redes sociales. ArrobaUrbanaPlayFM. Invita McDonald's. Orgullosos sponsors digitales de los campeones del mundo. Viví la experiencia Megatlón. Entrená sin cargo hasta fin de año. Asociate ahora. Te esperamos en nuestras sedes y en Megatlón.com.ar. Consulta bases y condiciones en Megatlón.com.ar. Viví un verano diferente en el Valle de las Leñas. En plena cordillera, vas a vivir el lujo y la aventura. Disfrutando los servicios del Hotel Pisis, spa, relax, gastronomía gourmet y cenas temáticas al aire libre. Verano Las Leñas. Montañas de emociones para toda la familia. Más info en laslenas.com. BremenTools. Qualität on Design. La lista empezó después de su primer intento. Una lista con todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir. Sumate a construirla en la experiencia teatral más transformadora. Ahora con Andy Kuznetsov. Bajo la dirección de May Escápola. Las cosas maravillosas. Lunes y martes en Multiteatro Comafi. Conseguí tus entradas a través de PlateaNet. Renová tu baño con nuestra línea de sanitarios Varese. Con definidas curvas y una mirada sofisticada, Varese promete destacar con puro diseño ese espacio pensado para la higiene diaria. Conocé la línea Varese en www.ferrum.com. Ferrum, respalda tus proyectos. En minutos, Movistar TV presenta Los Recomendados de la Semana con Matías Lertora. Todos tus contenidos en cualquier momento. Televisión en todos tus dispositivos. Movistar con todo. Con Celu, con Movistar Fibra, con TV y los mejores espectáculos en Movistar Arena. Imperial es la cerveza de variedades que eligen los que saben disfrutar de los mejores maridajes. Si elegís una Lager, prepárate un pollo grillado o una ensalada fresca de hojas verdes. O si estás tentado de una buena pizza, marídala con una Golden. No falla. Cerveza Imperial. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación por vida a su venta a menores de 18 años. Al agua siempre le pedimos algo. Que riegue, que dé energía, que cumpla nuestros deseos, incluso que nos cuide el corazón. Y cuando pensábamos que no nos podía dar más, llegó Glaciar Más. Una nueva línea de aguas funcionales con nutrientes claves que ayudan a tu bienestar. Nueva es Glaciar Más. Al agua se le podía pedir más. Bebida anaclólica con 5% de jugo de limón con vitaminas B1, B3 y B6, libre de gluten, sin TAC. Bebida anaclólica con 5% de jugo de limón con zinc, libre de gluten, sin TAC. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es simple. Votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos. La libertad avanza. Ni ley presidente. Villaruel vice. Lista 135. Te escuchamos. What's up? 11 68 61 104 3 Urbana Play Somos la radio que ves. Esto lo venimos haciendo hace mucho con ganas, perseverancia, energía y no planeamos frenar nunca. Así que siga vuelta y media y que nunca se detenga. A ver, ¿quieren probar? A ver, sí, sale aire. Sí, está tirando frío. Está tirando, es muy bien. Tira frío, tira frío. Muy bien. ¿Algo más necesitan que vea? No, yo quería que el estudio está chequeado. El estudio lo vi y si quieren ir a probar, prueben. No, a ver si le faltaba gas, me habían dicho, pero... Voy a probar el del estudio. Voy a probar el del estudio. Voy a probar. Muchísimas gracias, la verdad. Me imagino que debe tener mucho trabajo en esta época. Sí, mucho trabajo en esta época. Y atendió bastante rápido. Y trato de cumplir a la gente. Ah, el capitán frío se puede mudar al estudio. Bueno, me alegra muy bien. Me alegra mucho. Bueno, los felicito. ¿Me pagás, amor, vos? Sí, los felicito. Gracias por llamarme. Gracias por la respuesta. Perdón, llegué tres minutos tarde. No, era a las seis, llegué seis y tres. Y lo vamos a ultra recomendar, porque siempre preguntan en los grupos de chat, tipo, ¿conocen a alguien bueno del aire acondicionado? ¿Ustedes que posteemos algo en Instagram? No hace falta. Perdón por esos tres minutos que... No, por favor. A veces que lo dicen, llego entre las diez y las veinte horas y tenemos... Si siempre llegamos tarde al teatro por él, que vos si te llegás tarde. No bajen a abrirme, espero que me abra alguien abajo cuando te vas a abrir. No, no, ahora bajen a abrirme, que no les quiero robar más tiempo. No, pero sí. Ya estuve cuarenta minutos arreglando los aires acondicionados. Ahora les pago. En estos cuarenta minutos, ustedes me tuvieron que prestar atención. No, 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 no. Trabajé. Estamos todos trabajando en el interés. Bueno, un gusto conocerlos. Bien. Ojalá... Bueno, se los veo un matrimonio feliz. Con nuestros quilombos, pero... Claro, ¿quién no? ¿Quién no tiene? ¿Quién no? Transferencia, preferencia efectivo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Ah, sí. Bueno, yo tengo algo también de efectivo. No se lo tomen a mal, no se lo tomen a mal, el viático se los quiero cobrar, porque... No, obviamente, sumalo, sumale el viático. Tiene un tren y un colectivo. ¿Sumale a la mano de obra? Por lo que me vas a cobrar por el laburo... La parte no subsidiada. ¿Lo subsidiado o me hago cargo? No, no, no. ¿Está bien? Y bueno. Me tengo miedo a lo otro, digamos. ¿A qué otro? Repuesto y mano de obra, ¿cuánto sería? No entiendo. ¿El gas? Claro. Me dijiste, cambiaste un caño entero de bolas. El gas lo tengo que tener, ya lo tenía. Y pero lo tenés que reponer ahora. Y bueno, es mi trabajo. ¿Cuánto es el trabajo? No, ¿cómo les voy a cobrar? Ah, bueno. ¿Cómo les voy a cobrar? Chistelo. ¿Qué me estoy aprovechando de las desgracias de ustedes? Yo llegué, ustedes chorreaban agua. Sí, sí, sí. Sí, estábamos muertos de calor. Y encima les voy a cobrar. Pero vos hiciste un trabajo. No, pero es tu trabajo. ¿De qué vivís vos? Ya te trato de tú. ¿Yo me voy a aprovechar de las desgracias de ustedes? No, no es aprovecharse, es prestar un servicio. No, no es una desgracia. Todos los años tenemos el servicio. Claro, ¿de qué vivís vos? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Instalar aire? Sí. ¿Y vos tenés que decir una remuneración? Claro, pero me parece como muy obvio cobrarles por esto. ¿Es que es tu trabajo? Claro. Claro, pero es casi faltarles el respeto. Es meterle las manos en el bolsillo. Perdóname, ¿ayer laburaste de esto? Sí. ¿Y cuánto cobraste a la gente? No, solo le cobré a uno, pero porque quería poner un aire acondicionado y no tenía calor. Pero ustedes tenían calor. Estamos muertos de calor nosotros. Claro, estamos muertos de calor. Esto como que ustedes tengan sed y yo les vendo una gaseosa. Me estoy aprovechando de la desgracia. Pero sí venden. Los supermercados venden gas. No, pues estás prestando un servicio. Claro. Me estoy aprovechando de la desgracia. Lo raro sería que vos tengas gratis todo eso y me los quiera vender aunque yo no tenga plata y tenga sed. ¿Se entiende el ejemplo? No. Yo no entendí tampoco, amor, ¿eh? Claro, que vos acá tenés un costo, viniste a laburar, tuviste que pagar el viático. Pero es mi vocación. Yo adoro poner aire acondicionado. Si no me pueden pagar el viático, lo voy a entender. No, por favor, no. ¿Cuánto es de viático? No sé, mil pesos. La parte no subsidiada. ¿Cuánto es? Cobrame todo. Y ahora hacemos la cuenta. ¿Por qué no me haces un número redondo que te sirva vos? Claro, un número redondo. Yo les quiero agradecer. ¿Querés un poquito de agua? No, no, no. ¿No estás todo transpirado? ¿Cómo les voy a sacar agua? ¿Ustedes tienen hijos? Una gaseosa. Perdón la pregunta tan en... Tenemos tres. Y bueno, tal vez ese vaso de agua puede ser para uno de los... No, pero yo hago la canilla. ¿El viático, la parte no subsidiada? Sí, sí. Así ya redondeamos pero no tenemos que ir. 152 mil pesos. Ah, yo soy hijo de... Ah, ahí tenés. ¿Pero por qué? No, también. Vengo de lejos, ¿eh? ¿De dónde venís? Te estamos perdonando eso. De Groenlandia. Es peleta. Ok, no, está bien, pero es la mano de obra eso más todo lo que... No, no, no. Solo el... Solo el viático. La parte no subsidiada. ¿Basta con la parte no subsidiada? Sí, 152 mil. Podemos cerrar en 150 si quieren. No, podemos cerrar la puerta que no vuelva. No, no, está bien. ¡Suscríbete! 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 Ciencia, tecnología para una limpieza más profunda de tu ropa. Un lava-seca ropa es inteligente que va aprendiendo de tus hábitos de lavado y te sugiere el ciclo que más se adapte a tu estilo de vida. Gracias a su conexión Wi-Fi SmartThings podés programarlo desde donde estés para cuando llegues a tu casa ya tenés la ropa lista, seca, lista para usar. Entérate más en samsung.com ¡Vuelta y media! ¡Te reíste! ¡Te escuché! ¡Te vi otra vez! ¿Querés ver más allá del algoritmo? Matías Lertora y New Leaders te presentan los estrenos de la semana. Todas las series y películas que no podés dejar de ver. New Leaders, consultores en seguros. El Chacal, ya le contaste todas las películas. 6 y 20 de la tarde, señoras y señores. Primero, el Chacal viene hoy, que no es su día. Entonces, a partir de eso preguntamos. ¿Sabés qué días vienen los columnistas a vuelta y media? Una encuesta. ¿Ganó el sí? Mirá. El 41,8 sabe qué día vienen los columnistas. El 35,6 sabe algunos. Y él no perdió, con el 22,5%. El público fiel. El público muy fiel. Eso por un lado. Por otro lado, los fans y los no tan fans de Volver al Futuro, tenemos una cita. Sí, sí. Una cita importantísima. Tenemos la oportunidad de revivir la película y revivir la épica y la cultura de Volver al Futuro. Se puede ir vestido de la película. Gracias al Chacal, no este sábado que viene, sino el otro sábado. Insisto, no este sábado, sino el otro sábado. El Chacal produce una fiesta de aquellas relacionada con Volver al Futuro. Exactamente. ¿Qué va a haber en la fiesta, Chacal? En el Festival del Futuro, Seba, traemos a dos actores esta vuelta. A dos actores originales de la película. No digas cuáles. ¿A dónde, Chucky? Esto es en el Conex, en el Centro Cultural Conex, a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 10 de la noche, porque estamos respondiendo un viejo reclamo que tenemos que decir quiero ir con mis hijos, quiero ir con mis hijos. Vení con tus hijos. Podés venir con tus hijos, sacarte fotos en un DeLorean original. Muy bueno. En la torre del reloj, como estaban Volver al Futuro. No, pará. Como estaban Volver al Futuro 3, con los fardos de paja. Sí, qué bueno. Conseguimos el reloj. Muy bien, Chacal. Después, tengo anécdotas para contar cómo conseguimos ese reloj. Bien, eso después. Dónde quiero buscarlo. Son cosas que algún día contaré porque es gracioso. Realmente, ¿no puedo decir los dos actores que tengo? Decidlo, si querés. Traemos a Marvin Berry, que va a cantar de vuelta a Earth Angel. Lo que hacemos, ahí está sonando, lo que hacemos es reconstruir cuadro por cuadro el baile del Encanto Bajo el Océano, como termina Volver al Futuro 1. Qué lindo. Y esta vuelta también lo traemos a Goldie Wilson, aquel mozo que termina de alcalde. Que termina de la reta. Exactamente, que de hecho está diciendo que va a venir a barrer esta ciudad. Tiene laburo, eh. Tiene laburo. Tiene laburo. La semana que viene igual van a pasar por acá. ¡No! ¡Sí! ¡No me dijeron! ¿Y qué otras actividades hay, Chacal, por ejemplo? Bueno, tenemos tres paneles. Tenemos tres paneles. Un panel nerdo que voy a moderar yo con colegas, que vamos a hablar de Volver al Futuro y sus implicancias culturales y demás. Muy bueno. Después, otro científico que se... Viajar en el tiempo. ¿Es posible? Lo va a moderar Fabricio Ballerini, un científico del Coniciat que es capo Viajes en el Tiempo. Y el Q&A con los actores, que estoy esperando que un importante, famoso personaje que a mí me cae muy bien, que es muy fan de Volver al Futuro, me diga por sí o por no, él quiere hacerlo. Por sí o por no, famoso. Que ayer me dijiste que famoso puede ser. Exacto. Bueno, hablé con... ¿Es pelado? ¿Con cojitos claros? No, es alto de pelo. ¿A quién te referías? A vos. Ah, no. Es alto, muy alto con pelo y es un tipo muy gracioso. ¿Lo puedo decir? Sí. José María Elstorti. Ah, sí. Claro. Que charle con los actores. Sí, sí, que modere el panel, porque tenemos un Q&A, que modere ahí donde la gente va a participar. Preguntas y respuestas. Y le va a hacer preguntas. Exacto. Preguntas y respuestas, exactamente. La gente va a decir, no sé qué solución. Si quiero ir. Sí. ¿Cómo hago? Entrás a nuestro Instagram, que es Fiesta del Futuro, así de sencillísimo. Y ahí tenés el link que te lleva a la boletería del Conex, o directamente vas a la boletería del Conex, virtual o presencial. Perfecto. Y sacás ahí las entradas, que quedan pocas. Quedan muy pocas. Pero Chacal, ya la contaste toda la película. Fiesta del Futuro, la verdad es una fiesta única para todos los fans de Volver al Futuro. Cuando el Chacal dice, gente de nuestra generación quiere ir con los hijos, porque es una película muy familiar. Es que todos les mostramos a nuestros hijos. Todos. Todos, todos, todos. Tenemos concurso de cosplay, tenemos trivias con importantes premios, hay una zona de retro gaming. Está buenísimo. Modeste aparte, es un productazo que hacemos. Estás orgulloso, Chacal. Muy orgulloso. Las veces que lo hicimos, hemos salido en los medios de todo el mundo a cubrirlo, porque esto pasa en Argentina. Va a decir, no, pasa acá. Pasa acá. Pasa acá. Y lo produce el Chacal, así que Fiesta del Futuro en Instagram, ahí consiguen las entradas, van al link y ahí las compran. Así que felicitaciones, Chacal. Muchas, muchas gracias. Los espero a todos ahí. Es la única manera que tenés para vos meterte dentro de una película. Porque podés ser más fan, podés tener mucha guita y tener coleccionables, un auto original y todo, pero meterte dentro de la película es la única manera. Muy bien. Es esta, con los actores originales. Adelante. Antes de hablar de esto, ayer, porque me parece simpático, una persona muy famosa en la calle me preguntó indicaciones de calles. Pará, vamos a adivinar. Sí. Era 9 de la noche. No te reconoció esta persona. No, 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 yo pasaba caminando, estaba varón, mujer. Se autopercibe mujer. Mujer, mujer. Actriz. No. ¿Modelo? Sí, sí. Modelo y conductora. Sí. ¿Pampita? No. ¿Edad más o menos? ¿Rubia? Rubia. 40 y 50, no sé. Marcela Tiner. No. Marcela Tiner creo que es más grande. ¿Trabaja acá en este edificio en Cuarzo? Creo que actualmente no. Creo, no estoy seguro. Se hizo famosa por la tele, por el teatro, por modelar. Por modelar. ¿Nicol? No. Podía ser. Yo no me acuerdo el nombre del que te quiero decir, pero... Tal vez es esa. Rubia. Rubia. Está en tele de aire. Casada con el de Galera. Sí, señor. Valera Massa. Casada con el de Galera. Casada con el de Galera. Páblalo más. Estábamos cambiando y me dice, disculpa, Godoy Cruz. Y yo le digo... Valeria, ¿le dijiste a vos Valeria o no? No, la dije nada. Ah, muy bien. Le digo a la próxima, le digo. Hay algo que nunca les conté. Mirá, después de tantos años. Opa. Familia paralela. Bueno, es de Paraná, Valeria. Valeria Massa me vio semidesnuda. ¡No! Uy, ojitos azules, ¿cómo se va a poner? Opa. La burra, decís. ¿En qué contexto? ¿Estamos en un hotel? ¿Usted dos? No, no, la familia, todo. Y la veo a Valeria Massa. Estar incómodo, estar en la pileta y ver a alguien conocido. Ah, uh. Yo con mis tetas ahí. Protector mal desparramado. Salgo del agua, no salgo. ¿Qué carajo hago? Que no me reconozca. Tenías anteojos porque podés mirar para abajo. Hacerte el gil. ¿Era una pileta climatizada o estabas al aire libre? Eh, climatizada. Peor, peor, peor. ¿Qué se se vao? Peor. Y Valeria perfecta. Vos todo colorado por el calor. Todo colorado. ¿Con todos sus rubios? Todos los rubios. Claro. Todos exitosos. Claro. Simpatiquísima, Valeria. Esquiando ahí porque están con los esquíes siempre. Incluso cuando no hay nieve. Claro, en la pileta climatizada. Aparece la nieve para la familia de Valeria Massa. O hacen cosas de eso que los tira con la motosquí. Simpatiquísima, Valeria. Charlamos. Sí, deporte acuático. ¿Esqui acuático? Esqui. No, no. Otra cosa quería decir. ¿Es esquí acuático? Es esquí acuático. Wakeboard. Wakeboard. Bueno. Y yo decía, ay, Valeria, no vea mi teta, Valeria. No, claro. Contacto visual. Acá, Valeria, acá. La pupila. No, no, no. Pero ella igual jamás me dijo, uh, qué tetas tenés. No, no, no. Muy polite. ¿Puso cara de asco o no? ¿Y se saludaron con besos en mejillas y todo? No, no. En la peleta no hay que besar con besos a otro, a la distancia. Eso es lo mejor que nos dejó la pandemia, el puñito. Esa es una. Y la otra, entrás a un lugar, a un restaurante, ves a alguien que está comiendo, tampoco va a besos. No. Si está comiendo. Besos no va. No, besos no va. No, con la cabeza se lo da, es algo de provecho. Con la cabeza, un puño también puede ser. O le robás una papa. Eso seguro. Con un saludo. Si está comiendo papa, si no, no. Totalmente. Un restaurante, siempre hay una papa. Te puede resbalar, aparte, yéndole a saludar mojado, ponerle al lado de una reposera y una pata sola te hace así. Y caía arriba de Valeria Massa, ¿no? Ay, Dios. Es buena esa puerta, la vamos a abrir un día. Gente que me veo desnuda que no quería que me vea desnuda. O semi desnuda. O semi desnuda. Adelante, chacán. Bueno, vamos con los tres estrenos de la semana. Arrancamos por el cine. ¿Se acuerdan? Hace unos 10 años atrás, estaban muy de moda las películas de adolescentes en futuros distópicos y todas esas cosas. Bueno, Los Juegos del Hambre fue la más exitosa de esas sagas. Sí, claro. Que vinieron después de Crepúsculo y demás. Esa es Sinsajo. Bueno, Sinsajo fue la última, que se vio en dos partes. Claro. Sinsajo. Bueno, esta llega en la precuela de Los Juegos del Hambre, que sucede, creo que unos tres... ¿Tienen unas ganas de comer choris y seguir haciendo Los Juegos del Hambre? No sé cuántos años antes suceden los hechos antes de la primera película, pero nos cuenta el ascenso de... ¡Vamos! ¡Vamos! Seba, que es el presidente, interpretado por Donald Sutherland, capo absoluto en esas películas, de cómo llegó a ser, que es el villano, ¿no? Bueno, acá lo conocemos como un pibe, no te digo que de barrio, pero casi, y que la está peleando y bueno, que es un buen tipo. Vos lo ves, es un buen pibe, con intenciones nobles y demás, como este, llega a ser el tremendo sorete que es... Pero es un tremendo sorete en esa película. ¿Cómo habla? ¿Fue un chacal? No, claro. ¿Está mal decir el tremendo sorete? No, que siempre hicimos obvia. No, estoy contando nada, esto es una línea del argumento. Y bueno, nos metemos de vuelta en ese mundo donde los Juegos del Hambre se están solidificando. Recordemos que este es un mundo post-apocalíptico, donde dividieron a la sociedad en sectores. No quedan más proboletas, apocalípticos. Y hay un reality show, una vez al año, donde eligen a un representante de cada distrito, donde se tienen que matar. ¿Pero matar literal? Matar literal. Y hay un sobreviviente y lo ve todo el mundo por televisión y demás. Muy bien. Esos son los Juegos del Hambre. Mirá si no hay más proboletas. Un día te dicen, no hay más proboletas. No, no. No es tan grave. No es tan grave, pero duro igual. Ya saber que no hay te hacen mucha gana de comer. Te agarra fomo de proboletas, claro. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Cuando el médico dice, esto no podés comer. ¿Qué es lo que querés comer? ¿Qué es eso? Sí. Bueno, Los Juegos del Hambre, esta que se llama, ya te digo, La balada de los pájaros, cantores y serpientes. Ya el título es demasiado largo. No me gustó tanto. Es como estudiante de acuerdo. Dura dos horas cuarenta y está dividida como capítulos. ¿Viste? Cuando se ponen en la pantalla en el, te dice capítulo uno, otra cosa. Sí, sí. No, somos tan boludos. Yo les explico. Está bien. Todas son largas igual las de los Juegos del Hambre. Sí, todas son largas, pero esta se me hizo muy bien. Muy larga porque todavía no conozco los personajes, viste, qué sé yo. Últimamente las películas vienen largas también. Y hay que justificar presupuesto. Y en la avenida Redavia. También hay que justificar presupuesto. Y da la sensación acá que hay dos o tres películas en una porque hay un cambio de tono a veces medio raro. Muy bien. Como esta película, Elogio de la Tristeza. ¿Eh? También, Elogio de la Tristeza. Elogio de la América. Se llama Elogio de la Tristeza. El director que me gusta. Mucho no, parece. No te conoces el nombre. Rubén. Sí, ya sé lo que decís. Y La Peor Persona del Mundo también, te digo, las dos últimas que vi que tienen. Hermosa película. Sí. Hermosa película. Esa la tenés que ver, Jirafa. La Peor Persona del Mundo. Yo te podría recomendar la película. No, no te pudras. Ella se cree muy superior a nosotros. Dice, ¿qué voy a ver las boludeces que me recomiendan en estos? ¿Sabés qué? Una noche me escribe. Esto creo que nunca lo conté. ¿Estás pidiendo otra cosa? Date cuenta, Chacal. Date cuenta. Creo que nunca conté esto al aire. ¿A quién tiene 14 años y vos también le das data? Y era 9 de la noche. Para que me bañen y te digo. Para que me bañen y te contesto. Y me dice Chacal. Me dice Comedias Románticas. Pero Chacal. Ay, Chacal. No, te dije. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué dijiste en la radio? Venía el cuarto piso, te está diciendo. Y la gente tiene un departamento aparte en el edificio. Pero lo que sale en las expensas de dos departamentos. Y me tomé el trabajo de mandarle todo con links. Acá en esta plataforma. ¿Cuál vio? Ninguna. No, te pregunté. ¿Y Gremlins no está en ninguna? No, que te dije. Y ahora quería más ver esa. ¿Querés ver Gremlins? No, quería ver con los chicos. ¿Tenés hijos? Dos. No sabía nada. Yo tampoco, si no los fui a buscar. ¿Ves algo? Los bichos de Gremlins. Sí. Se mueven. Mowai se llaman. Los Mowai. Sí. Se mueven igual que Baby Yoda. Que se mueven como el culo. ¿Quién spoileó a quién, no? No. Uno a 25 años antes. Muchísimos años antes. Bueno. Los Juegos del Hambre, entonces. Si te gusta mucho la saga, poné el que la vas a disfrutar. Después, no tanto. Segunda. Este es excelente. Uno de los estrenos del año, sin duda, de David Fincher. Sí. Capo absoluto. Hizo algunas declaraciones gilastrunes, me parece. No me las perdí. Dijo, como que ir al cine es una boludez. Solo que ver plataforma. Sí, sí, lo leí. Lo leí. A veces lo hice para provocar también. Puede ser que lo diga para provocar. Bueno. David Fincher estrena esta película que se llama El Asesino, con el guión de Andrew Kevin Walker, que guionó él, Seven, Pecados Capitales. O sea, vuelve a estar en el plan. La vi en la casa de Fernanda Aparente. Sí, la vi en el cuarto año. Está en Netflix, protagonizada por Michael Fassbender, un grosísimo actor. Y te cuenta la historia de un asesino a sueldo, uno de estos francotiradores, que ha narrado en primera persona, donde tiene un método y demás, y falla. Y a partir de ahí... Pero es un sicario, lo contratan para matar. Es un sicario, exactamente. Contratado a un asesino a sueldo. Falla. ¿Te gustaría hacer el aburo, Ola? ¿El de asesino a sueldo? Sí. Mucha guita, eh. Hay que irse a dormir a la noche, eh. No entiendo. No, no, es que está despierto un montonazo. No, pero habiendo matado. No, pero es laburo. El laburo. El laburo. Hay que separar el laburo de... Sí. Bien. Bueno, y... ¿Está en Netflix? Está en Netflix, es un estreno de Netflix, una película original de la plataforma. El asesino. El asesino es excelente. No solo por la historia que cuenta, que si te la resumo en el plot en dos líneas, es decir, bueno, listo, ya vi. Como condolito. Sino como narrado por Fincher, ¿no? De la manera en la cual él conjuga todo esto que hace que te intereses por este tipo. Contale al público qué dirigió Fincher. Dirigió Pecados Capitales, dirigió El Caso Extraño de Benjamin Button. Floja. No. ¿Te gustaría ser bebé al final? Afeitá, te va a hablar. Antes de decir eso, afeita. Floja. No, dejame joderme. No, no. Doce monos. Doce monos. Y hay que dirigir Doce monos, ¿eh? Ahí, chapó para el director. Pobre Bruce. Pobre Bruce. Porque en esa película lo odiaron grosso, Bruce. No, pero pobre... Ya sé lo que está pasando ahora, pero en esa película, ¿cómo te gusta meter el dedo? Así que el asesino la ven en Netflix. Y también en Netflix ven esta película que se llama Nayad o Ñado o Nayad. ¿Qué onda esa película? Que todos hablan. Me gustó, pero me aburrió. Me pasó las dos cosas al mismo tiempo. Es una biopic sobre esta mujer que se llama Dayan Nayad. Pero es verdad. Sí, sí, es verdad. Recontra verdad. De hecho, tiene una vida bastante documentada porque en sus veintipocos, en la década del 70, cumplía récords de nado abierto en mares de tal a tal lugar, tal a tal lugar, tal a tal lugar, hasta que se retira de hacer eso porque no puede cumplir el objetivo máximo de esa carrera, que era nadar desde Cuba hasta Miami, hasta Key West, que son 101 millas. Es un lado político también. También, es eso, con todas las declaraciones y demás. Y a sus 60 se propone hacerlo de vuelta. Entonces la película te cuenta eso, intercalado en parte con el archivo real, acá interpretada ella de manera magistral por Annette Bening, grosa absoluta, con la que es su mejor amiga barra socia, Jodie Foster, espectacular, y nos cuentan eso. Linta dupla, ¿eh? Alta dupla. No, no, ella va a estar nominada seguramente al Oscar. La veo, Chacal, entonces. Sí, pero te va a aburrir por momentos. O sea, todo lo que es la... La vida es así. Ve Atlanta también. La vida me gusta y me aburre. Seba es fan de películas de nado. Fan. Sí. Entonces, esto es lo tuyo. Mi género favorito. Esta es la tuya. Como el tuyo, Coming of Age. Exactamente, muy bien. Hola. 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 Hola, Ojitos Azules. Hola. Quería contarte que siento que el Chacal es un muy buen mozo, pero nadie como vos. De todas maneras, está muy fuerte el Chacal también. Sí, está muy fuerte. Te amo, Ojitos Azules. Sí, putón patrio. Uy, perdón. Es mucho. Vípera de lecciones. Es un montón. Se me escapó, se me escapó. Yo dije sobre esto recién y... Sí, se me escapó. Pero no te me vayas a poner celoso. No. Simplemente te digo que el Chacal es bastante buen mozo. El Chacal está muy buen mozo. Pero vos, Sebu, solo más. Pero yo no tengo tus ojos. Ojitos Azules. Sí, pero la facha que tenés, la voz que tenés. No, tenés la mirada... No, los ojos de Seba. ¿Sabés quién es? ¿Quién? Le Bon Kennedy. Por Dios. Escúchenla. ¿Murió Le Bon Kennedy? Escúchenla. ¿Qué? ¿Le Bon Kennedy no murió? No. ¿Guglia? Qué momento incómodo. El quilombo nos metimos. Es lo que hace la gente en la casa. Ojo le Bon Kennedy. Desdramatiza. ¿Vale? Desdramatiza. Es lo que hace la gente en la casa. ¿Murió o no murió? Luego googleás y no hay ningún problema. ¿Por qué estás incómoda entonces? Porque estoy tan callado. ¿Puedo hacer un PNT? Estoy viva. ¡Vamos! Tiene Instagram. Escuché la voz y para mí es Le Bon Kennedy. Perdón. Recordemos que ella dice que es hija de... Claro. De Marilyn y de... De John Fitzgerald. Sí. No, es hermana de Marilyn Monroe, dice. Y prima de David Le Bon. Prima de David, ¿no? Y no sé por qué salió algo con Bowie. Yo no tengo idea. Que no puedo ver qué... No, pero yo creo que podés. ¿Qué? No es que la compu te hace así, te muestra un poquito y un poquito. No, digo, está toda la data ahí. Lo que pasa es que estoy al aire. Ah. ¿Está en otro idioma? ¿Estás haciendo traducción simultánea? Estoy al aire. Ah, ok, ok, ok. ¿Querés que no nos crucemos en la radio? Por favor, ningún problema. Esta situación se da por... Tensión. Por la tensión, por esta tercera persona que apareció. Bueno, las tres semanas que se tomó Obla para ir a Mendoza con sus amigos, no hubo ningún... Una semana. Fueron tres. Tres semanas. Fueron tres. Fueron tres. Tres semanas largas. Domingo o viernes. Tres semanas largas. Tres semanas largas, no sucedió. Estabas extrañando a tu burra. Sí. Acá estoy, mi amor. Sí. Asesina. ¿Quedan Inés Rosales? Sí, quedan. Me quedan once paquetes. Ah, mira. Estás regulando ya. Hace poco abrí unas de canela. Abrí las de canela el domingo, comí dos y las volví a guardar en una bolsa para que no se humedece. Nadie le pide, ni la familia, ni los amigos, ni los compañeros. Nadie le pide. ¿A comparación con las otras? Sútiles. Deliciosas. ¿Una sin azúcar o son de rejilla? No, me quedan sin abrir las sin azúcar. Y otras son para jugar al frisbee en el verano. No, irrespetuosos. Gracias, Chacal. No, por favor. En un ratito seguimos. Llegó Mike, Amigorena, a vuelta y medio. Ya estás listo para desconectar y disfrutar de las mejores series y películas. New Leaders. Consultores en seguros. Más de 30 años creciendo junto a nuestro equipo de productores asesores. Acercate a conocernos en www.newleaders.com.ar o seguinos en nuestras redes arroba newleadersseguros No sé si escuchas O quizás ya no sirve de nada Solo murmuras Solo me das vuelta la cara Ayer no más Tu sol me entusiasmaba No llorabas por mí No llorabas por nada Dejaste que el dolor te curtiera la piel Ojalá no sea tarde Para volver a nacer Para poder levantarte Me encantaría Que estuvieras dormida Que estuvieras dormida Me encantaría Volver a verte reír Como me gusta verte reír Dejaste que el dolor te curtiera la piel Dejaste que el dolor te curtiera la piel Que no sea tarde Que no sea tarde Para volver a nacer Para volver a nacer Para poder levantarte Me encantaría Que estuvieras dormida Me encantaría Que estuvieras dormida Me encantaría Me encantaría Volver a verte reír Cómo me gusta verte, me encantaría que estuvieras dormida, que estuvieras dormida. Me encantaría volver a verte reír, cómo me gusta verte. Escuchando, no te va a gustar verte reír en Vuelta y Media, 20 minutos de las 7 de la tarde. Para las 7 de la tarde, mejor dicho, ¿conoces las Diviate Nitro 2 de Puma? Son zapatillas de running con máximo rendimiento, especializadas en largas distancias. Su tecnología Nitro brinda amortiguación y capacidad de respuesta superior para correr desafiando tus límites. Conseguilas en Puma.com y en Tiendas Puma. La primera hora y media que se va, chao, chao. Pero quiero enfocarme en lo que viene, con los oídos abiertos en esta tarde radial. No importa si no son las seis y media, te pido no seas tan literal. A veces no podemos ser exactos, secciones, música y tantas, es una mitad conceptual. Vuelta y media ya llego a la mitad. ¿Por qué no soltaste el reloj y empezaste a relajar? Vas a ver, te vas a emocionar. Cuando suene este tema siempre te vas a acordar. Que vuelta y media ya llego a la mitad. Y no nos juzgues si hoy salió algo infuntual. ¿No ves? Nos escuchas.